Vamos a bailar las cumbias de Arrelulú 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 En el cielo nubes En la tierra Marihuana Agüesota, primo, loco, gran familia mexicana Y ese sanitario, pecador El aire, el raider, el duerme, el baile Esta noche el famoso Chester Y el famoso desmadroso Un águilete con torraso Oye, cotorrita Mandame un saludo chingón Toda la madre marihuanera Raza loca Y te desacualpa Todos los malditos barrios de la 26 Ese es superpleve Toda la vida loca El plebe de la cruz Toda la teta de Chauchingo De Chauchingo salimos A este lugar llegamos Esta noche solo te venimos a apoyar Y queremos un saludo escuchar El grito de guerra Todos los pitúos, 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 pitúos Pitúfotes ese Y la cantoche Toda la vida loca Mati, Winni, Mota, Gasme, Bayano Esta noche, sí señor Un saludo